Si te gusta dibujar o eres estudiante Estoy mil por ciento seguro de que necesitas esto Bueno, la caja no, es lo que contiene adentro Déjalo destapo con mi amigo al exacto Parece una simple madera, pero déjame mostrarte qué es Como ya sabes que a mí me gusta dibujar No quería gastar tanto dinero en un restirador o mesa de dibujo Así que compré esto En dos simples pasos ya tienes un soporte para hacer tus tareas O en mi caso para hacer mis dibujos Con él evito curvear o doblar mucho mi espalda Para mis pinturas y dibujos El diseño es muy bonito y la madera muy sólida Así que te lo super recomiendo